Francisco Acevedo, Pimpa. Sí, señor. Gracias a Dios. Bueno, fíjate, la propuesta principal mía es que Santo Domingo Norte tiene que ganar la sindicatura. Que ha ganado la sindicatura porque entendemos que el único partido que ha hecho algo ha sido la sindicatura del PRD. La sindicatura del PRD es la que ha hecho algo Santo Domingo Norte.